¿Qué temazo tiene esto, no? ¿Vale? Chavales, vamos a jugar los niveles más difíciles que hay en este juego, el Mario vs. Donko, ¿vale? Nos quedan solo estos 8 niveles, ¿vale? Todo lo demás lo tenemos ya al 100%, 120 estrellas. Y esto se supone que son los niveles más jodidos del game. Así que vamos allá, chavales. No, eso al final, al despedirnos os dejo decir hola a YouTube y todo eso. ¿Vale? ¡Pam! ¿Vale? Este está como que he entrado porque entré solo para ver qué era, pero no hemos jugado nada, ¿vale? Hemos entrado y hemos salido. ¿Vale? Y lo que sí que me gusta es que vuelven a ser niveles de llaves, tío. Porque los niveles de llaves me molan. ¡Ah! Espérate, espérate. ¿Eso es solo para subir hasta aquí? No entiendo muy bien. ¿Para qué quiero el cubo de basura ese? ¡Oh! Y por un poquito no llegas, ¿eh? Para eso supongo, ¿no? Vale, ¿y cómo subo yo ahí? Así. Vale, pero ahora necesito que vaya para el otro lado, ¿no? O sea, estoy pensando en cómo conseguir los regalos. Que es como mi prioridad aquí. Me cago en... Ah, no puedo pasar por ahí. Vale, pero igual puedo venir con esto por acá. ¡Ah, no! Puedo venir con eso acá directamente, ya está. ¡Ajá, amigos! ¡Mierda! No había visto ese. Vale, nos vamos, ya está. Ahora sí. No sé si llego a tiempo, tío. ¡Eh! Vale, entiendo el rollo. O sea, el rollo es... ¿Suelto esto aquí? ¡Eh! ¡No! ¡What! ¿Entonces qué hago? ¡Oh! No entiendo, no entiendo. ¡Ay, el cubo de basura, tío! Espera, no puedo ir por ahí. ¡Yailoz! Muchas gracias por ese... Resub de 16 meses de tacos, tío. Se agradece un montón. Vale, es chungo esto, ¿eh? Estoy entendiendo todo ahora. Y hay muchas cosas que hacer antes de pasárselo. ¡Oh, shit! Ahora tengo que volver aquí. No sé si llego ahora el primer try, tío. No sé si llego el primer try. ¡No! ¡Ah, por muy poco! Vale, pero he entendido todo, he entendido todo. ¡Hostias! Este es chunguísimo. Vale, vale. Me mola, ¿eh? Me mola el rollo. Le quitamos esto, le quitamos esto. Yo subo aquí. Me la pela. No. Un poco más. Vale, nos hace falta esto. Ha estado cerquita, ¿eh? Ay, no. Si esto no hace falta, pero bueno. ¡Oh, me choqué ahí, perro! Vale, y ahora pulsamos botón rojo. No. No. No, no, no. Primero bajamos esto. Pulsamos botón rojo. Y ahora aquí necesito pulsar el azul. Ah, pero el azul la había aquí, ¿no? ¿O no? No lo hay, cabrón. ¡Ah, Dios! Vale, ahora. ¿Qué haces? Ahora estamos bien, tío. Es que el primero siempre te prueba. Vale. Eh, 50 segundos nos ha sobrado, ¿veis? Está perfecto. Está muy guapo, eh. Estos niveles, tú. Están finos. Nada, muy noob. Si no lo hicimos a la primera, gente. Manquísimos. Desinstalamos. Tío, pues el contrarreloj de esto tiene que ser muy chungo, eh. Vale, va. ¡Nivel 2! Me ha gustado, me ha gustado por ahora la dificultad. Muy fina. ¡Qué cabrón! Eso ha estado feísimo, tío. ¡Ah! ¡Ostras, tío! La putada son los regalos. Claro, tienes que volver para ellos, eh. Vale, esa ha sido buena. Pero ¿qué haces? Hace el salto hacia atrás. El salto hacia atrás va muy mal, tío. Uf, cabrón. ¡No, tío! ¡Hace el puto salto hacia atrás! ¡No lo quiere hacer, tío! Uy, mierda, ¿qué? Me hace gracia la gente que viene y dice Steve, deja de jugar X juego porque me das una mala impresión. ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Una mala impresión? ¿Qué? No entendí eso, David. ¿Quién ha dicho eso y por qué? ¿Cuándo? ¿Qué? No entiendo. ¿Es un meme? ¡Uf! ¡No, cabrón! ¡Oh, Dios mío, tío! Vale, tenemos todos los... Los estúpidos regalos, tío. Vale. ¿Y aquí qué pasa? ¿Estamos ya, no? Ah, ya está, ya está. ¡Uf! Este nivel ha estado guapísimo y chungo. ¡Oh! Necesitas a la Overwatch porque no sabes jugar. ¿Ah, sí? Ah, pero eso yo supongo que es niños llamando la atención, ¿eh? No creo que sea un tío que de verdad piense algo así. Pero igual me sorprendo. Hay gente adulta muy retrasada. La verdad. Hay adultos muy retrasados, pero yo cuando veo algo así asumo que es un niño. ¡Ah! ¡No! Creía que llegaba, tío. ¡Ah! Vale, vamos a ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelve a bajar! ¡Hijo de puta, tú! Vale, ya estamos bien. Volver más está gracioso, ¿eh? ¡Oh, me chafa ahí! ¡Qué cabrón! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué antes lo he pillado y ahora no? ¡Me tiré de cabeza la lava! Vale, no pasa nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Perra, tío! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Tío, es que... Yo no puedo controlar eso, realmente. Yo no puedo controlar esto muy bien, ¿eh? Está chunguísimo. Vale, ahora lo tenemos bien. ¡No! No sé por qué me tiré ahí. Estaba claro que iba a salir mal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Toma! Hemos hecho rápido ahora. Vale. ¿Llego? ¡Oh! ¡Estoy buenísimo! No, no me sirve, no me sirve. Baja, 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 baja. Vale. ¡Wait! No me sirve, cabrón. Baja, baja. Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡No! ¡No llegué, tío! ¡Ay, la altura! ¡Ah! ¡Ah! Tipos de retos, nada. Este juego no le puede sacar tanta chicha. Ojalá, porque a mí me mola mucho. ¡A la verga, tú! El Prisas me llamaban. Oye, qué buena, ¿no? Uy, 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 cuidado. Vale, a ver. Vale. Baja, 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 baja. Vale. Sube, 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 sube. Let's go. Oh, 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 oh. ¡Ah! ¿Qué te he calculado? ¿Por qué gritasteis? No sé para qué gritáis. Es tan facilísimo. Soy buenísimo, cabrón. ¡Uh! Hasta este ha estado muy apurado. Se está complicando la cosa, ¿eh? ¡Uf! Ha tenido un game over. Es que os voy a contar un secreto, gente. Esta no es la misma partida que me visteis jugar en YouTube. Me tuve que volver a pasar el juego en mi cuenta principal. Esta es la cuenta de Stave, no de Stave. ¿Sabes? Entonces, aquí tenía menos vidas porque spin runeé directamente. Vale, a ver. ¡Uy! Los portales, chavales. Los portales. Y las bombas de los huevos, tío. ¿Tengo que calcular la explosión, tío? Es un poco exagerado eso, ¿no? Ah, no, no, no. Ya está, ya puedo. Claro, ahora puedo venir aquí. Claro, y tirarlo aquí. Vale, está flipando. Digo, no pueden haber hecho eso, tío. Es una fumada muy grande. Cuando quieras. Vale, y ahora voy a pulsar. Bueno, primero voy a pillar esto. Vale, creo que esto lo podemos hacer a la primera, gente. Si me doy prisa, suficiente. Ahora vengo aquí. Me llevo esta vaina. Mierda, creo que tengo que volver a... a pulsar el amarillo. Sí, hay que pulsar el amarillo para pillar esto. Y ahora pulsamos el rojo y nos vamos, gente. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Wait, wait, wait! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, gente. El rojo, ¿ves? Pam. Wait. Wait, sí, pasa. ¡Wait, sí, pasa! ¿Cómo es mierda? Joder, se lió. Se lió porque tenía que explotar esto antes. ¿Cómo llego a la bomba? ¡Ah, ya entendí! ¡Hostias, tío! Vale, ya entendí. Tengo que hacerlo así. ¡Oh, no! Igual no llegamos por esto, tío. La cagué. ¡No puedo! ¡What the fuck! Vale, igual en el azul. ¡No puedo, tío! ¿Cómo hago eso? ¿Cómo consigo tirar la bomba al rojo? No se me ocurre. ¡Ah, ya sé! Tarde. Tarde. Creo que puedo así. Mierda, gente. Da igual. El primer tiempo es para saber. No llego, no llego. Ni de coña. No se llega, no se llega. No entiendo. ¡Ah, con el amarillo! ¡Y luego el rojo! Ya lo he entendido, ya lo he entendido. Vale, vale, vale. El siguiente intento es el bueno, gente. El segundo intento siempre es el bueno. Por hablar, ¿eh? Le he cagado muchísimo por hablar, tío. Vale, vamos a hacer esto rápido. Mira, pim. Vengo aquí. Luego vengo aquí. Ahora pillo esto. Mierda. Bazana. Pillamos esto ahora. ¡Vale! Ahora pillamos la bombita. Vale, ya está. Y ahora... Bajamos aquí. Tiro. La bomba aquí. Pulso el botón. ¡Me cago en la llave, tío! Bueno, ahora es hacer lo mismo, pero con la llave, ¿vale? Voy a esperarme. Vale, es exactamente hacer lo mismo. Pero con más tiempo. Estúpido. ¡No, tío! ¡Ay, Dios mío! Pulso esto. Ahora venimos aquí. ¡No puedo pillarla! ¡No puedo pillarla! ¡Eh! Entonces no sé qué quieren. Entonces no sé. A ver... Vale, igual puedo simplemente así, ¿no? Bueno, y con el azul también podría haberlo hecho. Vale, ya está, ya está. ¡Tú! Pues mi... Mi solución mola más pillar la llave aquí, ¿no? No le saben a los puzzles. No le saben, chat. Sí, me he complicado un poco. Era más sencillo que todo eso. Creo que la solución era pillar el azul y teleportarse arriba. ¿Qué comes? Piña. Más portales y movidas, tío. Ah, no, es que claro, más porque me he metido en el mismo. Ya decía, yo lo digo. Creía que cada nivel era para un mundo distinto. Ahora toca el mundo 5. Si no me he dado cuenta antes, cada nivel tiene la temática de uno de los mundos de... Pues de... Por ejemplo, el mundo 3 es el mundo de la lava, ¿vale? ¡Bam! El mundo 4 es el de las flores esas. Eso mola bastante. Vale. Y el mundo 5 es el mundo de los sustitos. El hierro es el 6. Hola. 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 Hola de nuevo. Hasta luego. Hostia, qué hijos de puta. ¡Oh, qué hijos de puta, tío! Suben conmigo. Rastas. Digo, ¿para qué son esas plataformas? No las voy a usar nunca. ¿A que no, Lisa? Ah, cabrón. Qué mal calculado. Vale. Esa es la solución. Esa es la solución buena. ¡Oh, qué cabrón! Vale, ya está. Para abajo, compa. ¡Te quedas atrapado! ¡Ah, jódete! Los Twimps puede que me sigan, pero el Twomp no. Chúpenla. ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, no sé qué hacer! ¡No, tío! Los he visto por abajo y no sabía hacia dónde iban a ir, tío. ¡Qué cabrón es! ¡Shit! ¡Es Damocres, es verdad! ¡Joder, tío! No le he dado. Bueno, creo que es mejor esperar en el último. Es verdad. Es verdad. Si lo hemos dicho antes, tío. ¡Uf! Uf, qué rápido han subido, tío. Así que llego, tío. ¡Adiós, Twomp! ¡Venga, chúpala! Obvio, estos no. Está muy guapa la mecánica realmente, ¿eh? De que vayan subiendo contigo. Está graciosa. Vale, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Muy bonito. ¡Ah, muy bonito también! No, vamos, finos, tío. Que tenía que llegar hasta el final del todo. A ver. Claro, aquí estás. ¡Fuera! ¡Nos vamos! Aún dejando el Twomp ahí, esto es una cabronada, ¿eh? Vale. ¡Oh, qué bien lo he hecho, tío! He calculado justo para hacer eso bien. Y me ha parecido de poco, porque aquí están otra vez. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser horrible. Podría haber calculado este también, ¿no? ¡No, tío! ¡Es chungo! ¡Ah, el último regalo es una cabronada! El último regalo lo voy a hacer sin llave. Mira, el truco es aquí. No, en el otro me ha salido bastante. Ah, es que el otro lo tenía desde el inicio. No tenía que subir una escalera. Abajo. Abajo. Si hay que subir escalera es imposible hechisear como antes he hecho. Pero bueno. Pero el truco es quedarse quieto aquí, tío. Quieto aquí, boom. Y entonces te saltan. Facilito. Bien. Bueno, entonces aquí vamos a hacer así. ¡Van te sincronizados! ¡Eh! ¡Qué ilegal ha sido eso! Hostia, este está chungo, ¿eh? Estúpido Damocles, tú. ¡Here we go! Sí, se han sincronizados solos. Ha estado guapo, ¿eh? Hostia, es que se me ha olvidado que ahí es no moverse, tío. Vale, a ver, vamos a hacerlo bien otra vez, que eso me ha molado. ¿Me quedo quieto? ¡Bien! ¡Nos vamos! No, no llego, no llego. No llego, no llego. Vamos a hacerlo de chill, gente. De chill. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Lo tenemos! ¡No liarla, no liarla, no liarla, no liarla! ¡No liarla! ¡Fu! ¿Es quieto? ¡Avanzo! ¡Quieto! ¡Avanzo! ¡Quieto! ¡Uuuh! ¡Dios, cómo ha costado esto, cabrón! ¡Ey, ángel! ¿Actualizan más el Brawl Stars o el... O el Clash Royale, tío? Vale, gente. El nivel favorito de todos. ¡El mundo de hielo! ¡Vamos! ¡Let's go! Es súper divertido, seguro. Seguro. El Brawl Stars de calle. ¡Hostia, qué guapo! Bien, esto no me sirvió de nada. Ha estado divertido. Ah, pero vengo aquí. Pulso esto. Vale, ahora puedo pillar esto de aquí. Puedo pillar esto de aquí. Puedo pillar esto de aquí. Pues así me olvido ya de esto. Vuelvo a pulsar aquí. Vuelvo a subir. Vuelvo a hacer todo de nuevo, ¿vale? Hago aquí y subo acá. Vale, ahora pillo esto y necesito... Lo mismo, pero por aquí, ¿no? ¡No! ¡Me lo llevo! ¡Ajá! ¡Let's go! Vale. Vale, me voy a quedar aquí. Lanzo y me agacho. Lanzo. Me agacho. Me agacho. ¡Eh! ¡A la primera, gente! ¡Uf! El nivel de hielo es el único que hemos hecho a la primera. ¡Vamos! He pillado todo, ¿no? ¡Oh, yeah! Ya verás qué risa el boss. Seguro. No había boss, ¿no? Esto es basura, cabrón. Este nivel es pura basura. ¿A quién cojones se le ha ocurrido esta mierda? Que alguien me explique, tío. O sea, para matarlo, tío. Al cabrón que se le ha ocurrido que esto podía ser divertido. De alguna forma, tío. Hay que matarlo, gente. ¡No! Joder, qué bueno soy, chat. Calculado. Ah, el otro está ahí, tío. ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Y aquí no te puedes quedar soplo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si aquí te esfuerzas un poquito, gente. Voy a ir por los dos lados. Ah, qué cabrón. ¡Oh, qué bien lo he puesto, tío! ¡Joder! Ya está, tío. Que le den a este... Oh, qué nivel más asqueroso, tío. ¡Horrible, total! Y lo hemos hecho en la primera, ¿eh? Pero mientras más asqueroso, más bien lo hacemos. No hay checkpoints ya, pero sigue siendo softlock. O sea, si tú porque te has quedado encerrado y no puedes ni morir ni avanzar, tienes que pulsar Start y reiniciar el nivel, es un softlock. Por eso se llama softlock, no hardlock. Pero sigue siendo softlock. Sigue siendo un problema de diseño. Vale. Aquí no puedo hacer nada más que esto. No sé para qué sirve eso, pero lo vamos a romper, supongo. Tío, qué pesasco las bombas. ¡Oh, chúpala! ¡Ah, no necesito eso! Ah, bueno, sí que hace falta el amarillo para el final. Mierda. Bueno, vamos a pillar el regalito que falta. Creo que lo podemos hacer este. Está la llave ahí. No puedo pasar por ahí, obvio. ¿Cómo se llega ahí? Coño. ¿Cómo se llega ahí? ¿Puedo pasar por aquí en medio? Ni de coña, ¿no? Ah, dándole la vuelta. Vale. No pasa nada. No pasa nada, creo que está claro, ¿eh? Pues ya he ido por arriba y no me tenía que comer todo el pateo de vuelta, la verdad. Vale. Y por último va a haber que tocar el amarillo. Vale, puedo. Y le doy la vuelta. Y entonces puedo venir aquí ahora. Ya está, ¿no? Creo que ya hemos... ¡No! No, no está. Mierda. Vale, pero creo que sí. ¡Ajá! No sé si esta era la forma. Pero por el otro lado tendría que haber hecho algo más. Y si la tiro a por aquí, puedo venir aquí. Así que GG. No sé si era esto, ¿eh? Pero lo hicimos. Mierda, como la nueva skin de Spygo. ¡Oh, Dios mío! Ahora, en vez de un cactus, ¿qué es? Vale, gente. Primer mundo exp... ¡No! 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 ¡Se ha cortado la grabación! ¿Por qué? El disco duro ha petado. Vale, esperad un segundo. No sé si me estáis viendo porque ahora mismo el PC está muriendo. Se está diciendo... ¡Espacio, por favor! Vale, esto lo he quitado y hay un punto de espacio. Eh... ¿Esto estaba grabándose? Ah, no, esto es de otro día. Vale, bueno. ¡Pem, pem, pem! A ver... Mario vs. Donkey. Esto lo puedo quitar ya. Mario vs. Donkey. Mario vs. Donkey. Va. ¡Ya está! Ahora sí que debería tener espacio, ¿no? Pensé que se habría ido el directo a la mesa. Volvemos a estar on fire. Entonces, que me he ido a la gente. No, eso... Me ha faltado espacio. Gente, lo que os decía. Tenemos ya... Sí, sí, se grabó, se grabó. Porque iba grabando a cachitos, entonces se grabó. Tenemos ya el primer mundo de los dos mundos expertos. Y hemos desbloqueado la última pantalla. ¿Creéis que habrá un mundo extra o un nivel extra de batalla? Tira mierda, qué asco. Se copian del Isaac, tío. Vale, a ver. No, nivel de escolta no, tío. Nivel de escolta no, tío. Bueno, vale. Parece que solo hasta ahí. Muy bien. No sé qué hay que hacer. ¿Pupongo que esto? Oh, Dios, cómo odio esos, tío, hitboxes. Parece que vayas a saltar encima y no. ¡Oh, mamá mía! ¡Mamá mía! Vale, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver, yo asumo que sí. No sé si va a haber que usar este de nuevo, así que lo voy a dejar por acá, ¿vale? Mierda, por eso tenía que haber ido antes, cabrón. ¡Oh, Dios, no! Bueno, vamos a chequear. Tenía que haber ido primero a por el regalo ese. Bueno, puedo ir ahora. Vale, no hay problema. ¡No problemas! Además, voy a por uno así. Y a por el siguiente, a Isaac. Pim. ¡Pum! ¿Y ahora qué? ¿Llego allí? Ni de coña, ¿no? ¿Llego allí? No. Aquí tengo que traer al compa. Hace falta el compa, hace falta el compa. Hace falta el compa, seguro, tú. ¡Mierda! Espera. ¡Ah, ya entendí! Vale, ya entendí, ya entendí. Le he pillado, lo he pillado. Creo que ya entiendo todo. Lo podemos pasar, gente. Fácil. Mira, cuando venga aquí, le pulsamos, ¿vale? Venga, tonto. Atrapado. Atrapadete. Vale, y ahora lo tiramos allá. ¡Uh! ¡Uh! Vale, y ahora bajamos en su cabeza. ¡Qué bueno, eh! O sea, era de escolta, pero había que hacer cositas. O sea, está guapo. Me ha molado. Me ha molado. ¡Uh! Me ha gustado bastante este nivel, de hecho. Pensaba que me iba a parecer una mierda, pero... Un puzzle divertido. ¿Os va a dos FPS? Ah, vale, vale. Solo a David. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam! 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 Vale, a ver. ¡Madre mía! ¡Esto es un dropper, tú! ¡Holy shit! ¡No, tío! ¡Dios! ¡Soy buenísimo, gente! ¡La salvamos! ¡Uh! ¡Yup! ¡Wuhu! ¡Yahoo! ¡Yup! ¡Yahoo! 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 ¡Vale! Tengo que venir por aquí y hago así. ¡Ah! ¡No! ¡Casi! ¡Casi, tío! Está guapo, ¿eh? Vale, esto se hace así. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? No ha hecho el triple salto. ¡Ay, Dios! Vale, creo que mejor boca abajo, ¿vale? Mira, mira, mira. No sé para qué hay vidas, también te lo digo. O sea, podrías no haber puesto vidas en este juego. Vale, mira. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Vale, esto está muy guapo, tío. ¡Ja, ja, ja! Esto está... bastante fresco. Ok, y ahora hay que pillar eso. No sé si llego, tío, llego. ¡Ah, tío, facilito! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! Ah, al final me ha vuelto a gustar, ¿sabes? No va, pero ¿va en serio? Ya me había dicho que no y luego que sí. A ver. Ya, yo lo veo bien, gente. ¿Habéis pulso a F5? A ver. Ah, no, no. Ya va, ya lo veo mal. No, no, sí que va mal, ¿no? Sí que va mal. ¡Ah, la mierda, tío! Igual paro el stream y le vuelvo a dar, ¿vale? Dando un segundo, gente. Cierro el stream y le vuelvo a dar. Va a salir como un error. Vale, ¿cómo va ahora? ¿Cómo lo veis ahora? A ver, quiero ver mi parte del stream. No, coño, esto es... Canar. ¿Ya va? Sí, ¿no? A ver, vamos a volver a hacer así. Vale. Nada, ahora ya estamos. Volvemos, volvemos, chat. Vale. Parece que ya va, ¿no? Bien, 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 bien. Ok, chavales. Nos quedan seis niveles para la gloria. Facilito, ¿no? Seguro que no morimos ni una sola vez más. ¡Fuuu! Los pájaros, tío. Hijo de la puta. Vale, tenemos eso ya. Uy, este nivel es una mierda. Encima el hijo de perra ese se queda ahí, tío. No puedo, no puedo entrar, tío. Está siete años ahí encima. ¿Qué es esta mierda? ¿Quién ha hecho esto? O sea, ¿quién pensó que poner ese tío ahí encima de la escalera era buen plan? No llego, tío, otra vez. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta basura? Eso está muy mal diseñado. Se queda ahí todo otra vez, tío. O sea, tengo que esperarme dos años y medio ahí. Mira, esto es así. Nice. Bueno, y el resto ha sido facilísimo. ¿Qué es esto, tío? No entiendo nada. Era horrible solo porque te tienes que esperar dos años ahí, ¿no? No entiendo nada. Era muy fácil luego. No entendí, no entendí la lógica tras este nivel. Ha sido el peor de todos los expertos que hemos jugado hasta ahora. Peor que el de las bombas, tío. Tío, el último nivel es de bombas. Qué asco. Yo creo que llego ahí, ¿no? Ajá. Ah, ya entiendí. Vale, hay que traerse a este compa, ¿no? Ahí. Dale, mi pana. A ver qué tal. A ver qué hacemos ahora, ¿vale? El... Mierda. El este rojo está por ahí. Me engancha, así que ya... O sea... No, 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 no. Uy, creí que me tiraba a los pinchos, tío. Vale, entonces yo creo que lo que hay que hacer es... Esto es muy fácil, ¿no? ¿Qué está pasando con estos niveles? ¿Por qué de pronto son tan fáciles? No entiendo nada. ¿Por qué estos últimos niveles son más fáciles que el resto? Hubo miedo. Hombre, es que parecía que me iba a llevar directamente ahí, ¿eh? Claro, es que nuestra IQ es tan colosal, tío. Solo este gorro puede soportar mi cerebro, tío. Cualquier otro gorro estaría explotando, tío. No sé, no lo entiendo. Me está pareciendo raro, tío. Vale, a ver. No entiendo muy bien. No, espera. Eso se hace en una escalera. Hasta allí. Mierda, tío. Oh, Dios. Las cajas... Las... Los regalos se pillan con el rojo. Así que vamos a ver. Así que primero... Ay, no es muy difícil tampoco. Simplemente es que iba a ciegas, ¿no? Hasta llegar ahí. Pillamos esto. Me tiro para abajo. Y ahora hacemos aquí un... Uf. Uf. Vaya. Hay que esperar. Ya está, o sea... Uy, no estaba muy seguro de que... De si podría haber logrado ese salto, pero bueno. Y ahora nos vamos para abajo y solo hay que pulsar el amarillo hacia el otro lado y ya está. Sencillito. O sea, ya van en escalera ellos. Uy, igual le apuró un poco de más. ¡Ah! ¡No! Oh, tío. No me matarán, ¿no? Vale. ¡Qué raro, tío! ¿Esto es el nivel? No sé. O sea, parece que la dificultad... Ha bajado. Desde que hemos llegado a la segunda parte de los niveles expertos. Otro gorro estaría en plan... Estoy cansado, jefe. Me esperaba a los puzles más enrevesados aquí al final, pero los puzles están siendo pulsa un botón y pilla esto, pulsa otro botón y pilla lo otro. O sea, ¿dónde está la gracia, no? ¿Dónde está el puzle? ¿Dónde está el pensar? ¡Esperto! ¡Esperto! Lo puedo chisear esto encima Yo sé que puedo, gente Chequen Lo voy a chisear, ¿vale? Marquen mis palabras Vale, chiseamos, gente Entonces, ahora Pim, pum, pam Y ya tenemos la llave Que no deberíamos tenerla tan fácil, ¿verdad? ¿Dónde está? Mira, ahí está lo último, tío ¡No llego, perros! No llego ahí ¿Cómo tendré que pillar aquello, tío? Vale, era con esto primero, ¿verdad? Vale, voy a ir primero a por el regalo Oh, no puedo ¡No! Estoy atrapado Ah, bueno, no pasa nada Ahí ya está, tío, está pasado Está pasado, ¿eh? Está pasado, mira Esto lo tiro ahí Pulso esto Pulso esto No llego ahí, ¿verdad? Me cago en mi vida No sé aún cómo pillar ese Supongo que con... Supongo que con esto, ¿no? Ya está Vale, ahora sí, ahora sí Y ahora volvemos a repetir lo mismo Vale, Pim Pam Pim, pum Y ahora tiramos Eso por ahí Nos venimos para acá con el este ¡Corre, corre! Y saltamos ¡Y listo, chavales! ¡Estamos mamadísimos! Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Nivel 14 Eran 16, ¿no? Nos faltan dos niveles Dos niveles Vamos a topísimo Oh, no Porque los dos niveles Son de las mecánicas Que menos me gustan, tío Los Shaiguis con lanzas Son horribles Y las bombas también Sí, hasta al menos Hubo que pensar un poco Pero lo chiseamos Además, eso fue lo bueno ¡Here we go! Toma, tonto Vale, ¿ya tenemos todos? No, falta uno Ah, el que falta estaba en el inicio, tío Ratas me hacen volver aquí Lo podré matar Lo podré matar No Pasión buenísimo, ¿no? A ver, no entiendo muy bien esto Necesito que eso gire para otra dirección Pero ¿dónde hay cambios de dirección? Aquí arriba ¿What? No entiendo nada A ver, igual puedo hacer esto Mira, mira, mira ¡Hostia, el tiempo! ¡Mierda! No llego, tío No llego ¡No! ¡No! No, tío ¿Qué es esta mierda? Lo que hay que hacer es lanzarla ahí No ahí ¡Ah, el tiempo, tío! Me la lio el tiempo Había demasiadas cosas que hacer Vale, a ver Hostia, ese me lo podía haber cargado, la verdad Ahora pulsamos aquí Ese me lo tenía que haber cargado Esto sí es un nivel experto ¡Cart, tío! Por lo menos aquí tienes que hacer cosas Hay que hacer esto rápido, ¿vale? ¡Pum! 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 En tu cabeza, tonto Vale, ahora hacemos ¡Pim! ¡Pam! Me cago en mi vida No hace falta hacer eso Porque en verdad Pillamos esto aquí, ¿no? ¡Pum! Ahora vamos a pillar La de aquí Y a la vez Vamos a matar Al compa, ¿vale? Eso es buenísimo, tío Eso es buenísimo Vale 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 Vale, entonces yo creo que lo que hay que hacer aquí Es lo siguiente, ¿ok? Tenemos que ir saltando el fuego ¿Vale? ¡Hostia! Casi me lo como de bocas ¡Pum! ¡Ah! A la segunda siempre La segunda es la buena Pues lo del contrarreloj Está bastante guapo Porque es difícil Es difícil de verdad Vale Último nivel A no ser que haya luego Algo extra Que lo dudo bastante Porque esto ya son bastante Bastante, bastante extras ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¡Las bombas! ¿Por qué, cabrón? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta basura? ¡Uf! Esto pinta horrible A ver O sea, para empezar Cada vez que empiece Tengo que hacer esto ¡Uf! ¡Qué cosa más horrible, mamón! ¡Yup! ¡Yahoo! ¡Qué cosa más horrible! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es este nivel de mierda? ¡No me lo estás diciendo En serio, tío! ¡Tío, es que es imposible! ¡Es imposible! ¡What the fuck! No te da tiempo No te da tiempo, tío No te da tiempo Tiene que ser por aquí O algo Vale, entendí Entendí, entendí, entendí Vale Ah, y ahora puedo ir Por el otro lado Vale, vale, vale Ya he pillado esto Ya he pillado esto Lo que yo estaba intentando Obviamente no era, gente Era demasiado difícil ¿Sabes? Digo, no tiene Me cago en tu vida No tenía ningún tipo de sentido Vale, ahora vamos a venir por acá Y ahora venimos por acá Esto tiene pinta fácil, ¿no? Simplemente Bien Y ahora ya podemos Avanzar por el otro lado ¡Dios! Esto es largo No, no es tan largo ya Este es el final ¡No! ¡Ah, era el final, tío! ¡Estoy retrasado! ¡Ah, Dios! Fuerte comienzo Por favor, tío Vale, voy a hacer esto Lo primero Porque creo que es lo más chungo Esto es una absurdez Vale, ya está Ah, no sirvió Mierda ¡No! ¡Ah! Por 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 prisas, tío Por prisas Vale, ya está Vale, pues ya está Eso era todo Realmente, ¿no? Eso era todo Una vez la has pillado ya el puzzle El resto es easy Easy peasy Solo hay que hacerlo, gente Ojo 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 ¡No! ¡Eh! ¡Los hitboxes! ¡Ah, qué estafa mamón! Me muero aquí Me estafaron los hitboxes, tío Vale, ahora vamos a hacer que se desincronicen un poco Ahí estamos Ahí estamos ¡No! Por prisas, tío Es que es por prisas, tío Qué asco Qué asco me doy Vale, ya está Ya está Ya está Lo hacemos bien y ya está, gente Esperamos Esperamos Ya está, gente Se acaban las prisas Estoy muriendo para que no se acabe el juego, gente Tal cual Me gusta tanto que he dicho nada No, a mí realmente Hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de Mario Pero a mí este tipo de puzzles me lleva gustando desde siempre Por eso subí el vídeo de... Del Donkey Kong 94 Que es básicamente este juego Pero el primero que se hizo De la Game Boy original Ah, ya está, gente Se acabaron las... Se acabaron las bromas, eh No más bromas Bueno Creo que voy a pillar este desde ya Porque... Más ítem puedo ir por aquí Y listo Vale, y ahora vengo aquí Ahora vengo acá Ahora vengo acá Ahora vengo acá Y ahora hago así ¿Pero qué haces? Y ahora vengo acá ¡Mierda, tío! Una estúpida bomba ¡Déjame pasar! ¡Es el final! ¡Pum! Último nivel Chat Let's go No sé si hay nada más, eh Pero a mí me encanta este juego, tío Me preocupaba que fuese muy corto Pero vamos Tiene una barbaridad de contenido O sea Hay 130 niveles O por ahí Y además Los primeros niveles Son dobles, ¿sabes? En los primeros niveles Hay Dos fases, ¿sabes? Fase con llave Y luego fase para pillar la burbuja 136, chavales Eso es todo Eso es todo Casi nada, eh Ojalá niveles ultraexperto, eh Pues yo me los Pillaría, eh Nada, muy, muy guapo, tío Vamos a despedir Vamos a despedir el vídeo, gente Ahora podéis escribir Ahora es cuando podéis escribir No hay voz final No hay voz final, tío Me habría gustado bastante Un voz final Pero Es lo que hay, chavales Pero en general A mí me parece Un muy buen juego De Mario vs. Donkey ¿Vale? Que es un género Que a partir de la DS Me parece horrible O sea, el de la DS Que son todo de escolta y tal No me gusta nada Pero este Me parece Espectacular Y si os gusta El juego Juegos de puzzles y tal Recomendadísimo Porque además Es larguísimo O sea Porque no puedo ver Las horas que llevo Pero vamos Es que aún me faltan Por ejemplo Todos los contrarrelojes Que no creo que los haga todos ¿No? Pero O sea, si quisiera seguir jugando Podría seguir jugando